Hay un video por allí que se hizo viral donde está un chamo hablando y de repente dice Pásale Víctor y sale Víctor dando el estrago Que fenomenal todo eso What's up yo Aquí estamos nuevamente con pura bulla papá Damn, you know how it is No se puede además cuando tenemos a la persona que tenemos hoy Mr. Darwin Silvera, cuéntenme, cómo le va Bueno podría irme mejor pero podemos seguir trabajando al respecto Un gusto Pablito, seguimos hablando de baloncesto Nosotros seguimos hablando de deporte, haciendo bullita y pasándole rico Ajá, y quién trabaja más que el invitado que tenemos hoy Bueno yo creo que, si te soy sincero Es uno de los jugadores que yo he visto con mayor ética de trabajo Yo tengo cuentos para eso El parque Miranda Yo tengo cuentos para eso El parque Miranda era espera que este señor no ha terminado Roll model, nada más y nada menos El capitán de los siete mares Roy of the, rookie of the year Pero peregrino, sempiterno Para toda la vida, nada más y nada menos que Víctor Davidia se encuentra con nosotros Y le regalamos un aplauso porque es BDT que está con nosotros Y Silda House, bienvenido Víctor Saludos Darwin, saludos Pablo Encantado de estar aquí Y vamos a hablar de algo que me apasiona Deporte, llevar un sexto Podríamos un lugar de ir a conversar Claro que sí, capitán Mi respeto como siempre Y claro, no podemos tomar esta iniciativa Sin el respectivo ¿Me permite? Por favor Me permite Hoy estoy realmente generoso Cuando pueda producción Tres cervezas acá Para la mesa ocho Ese es mi número Disculpe, eso se lo respeto siempre Ese es mi número Por acá, el invitado El niño que es pequeño Y la mamá que lo peguí Salud Salud papi Salud, porque se repitan Claro que sí ¿Qué clase de programa va a tener hoy? Mira Déjame comenzar yo Porque tengo una historia acá 1987 Un rookicito está llegando a la liga Y se está bajando de una camionetica Pero tú sabes las camioneticas esas No los encabas Las camioneticas esas No se doblaba así, ¿no? Econoline Ajá Y se baja ese tipo De un metro noventa y siete Con un afro Aplastado de este lajo Saca su pic Y le queda como Emparejó 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 Dirá que envidia Sí Como emparejó Todo y ahí en adelante Coño Víctor De verdad que Para mí Siempre también Uno de mis ídolos Desde pequeño Cuando comencé al baloncesto Te vi con los héroes de Portland Y un honor siempre haber compartido contigo Y una de las cosas de las que queremos hablar hoy Porque Que resaltar siempre lo bueno Y los buenos aspectos que tiene el baloncesto venezolano Y las figuras Que nos llevaran a nosotros allí Es El liderazgo Y el liderazgo bajo el ejemplo Lo que me lleva a la disciplina Jugador más disciplinado que yo he visto Y lo puedo decir porque Marico Cuando fuimos a Sudamericano de Valdivia Que estábamos en pleno invierno en la Patagonia Este pana se paraba a las 6 de la mañana Y se iba en un carrito En un taxi Con Armando Buecker A lanzar en un gimnasio Que no tenía ventana Se metía toda esa veriza fría por ahí Lanzando Reflejo músculo memoria Se llama eso Coño Háblanos tú sobre esa ética de trabajo Bueno Comienza en casa Ya valores de padre Pero mi papá era un Una persona estricta Militarmente Disciplinado Lo primero que tenía que hacer Cuando me levantaba A atender la cama Si no pasaba eso Ya tú sabes a qué venir Entonces Me fue acostumbrando Llevo a la liga No siendo físicamente El más dotado Y entendí que tenía que trabajar Entendí que Que tenía un Trecho bien largo Para hacer lo que yo quería hacer Y ahí donde entra el dicho Que dicen que el que imita fracasa Es falso El que imita a los malos fracasa Claro Pero el que imita cosas buenas Yo tuve ejemplos En mi primer año Cuando era de Miranda Armando Benio Que estuvo aquí Mi compadre del mar Uno de los grandes Subestimados jugadores En Venezuela En la historia El fue que me echó ese cuento Gabriel Estabas Caco Solorza No Nerson Sotelo Tomás Murray Ese es mi primer equipo Micael Jaramillo Gustavo Massa Tulo Rivero Imagínate Tulo Es mi primer año En la liga profesional de baloncesto Y era un sueño Era un sueño ir a entrenar Yo llegaba a la práctica Y yo decía Dios mío No puede ser Que todos estos caballeros Que yo he admirado Durante tanto tiempo Ahora tenga La bendición La oportunidad De compartir con ellos En una cancha Y de aprender Porque era un momento De aprender No era un momento A veces la gente piensa Que todo ha sido Colores rosas Yo lleve tres años En el barco Esperando una oportunidad Y la única manera De mantenerme Afilado Era Entrenando Lanzando Aprendiendo Preguntando Y yo pienso que Cuando uno no sabe Uno pregunta Y como estos jugadores Tuve la oportunidad De aprender Y que ellos se abrieran Y una cosa Víctor Algo que yo siempre he defendido Uno siempre tiene que rodearse De personas Que sean mejor que uno Claro Para poder aprender Pero siempre ha habido Un estigma ahí De que si te ponen A una persona Que mejor que tú Te hace sombra Y la gente se pone Medio envidiosa Medio celosa Me está robando minutos De juego a mí Yo soy medio cría Medio cría Pero bueno A eso es lo que voy Un jugador De la calidad De Víctor David Díaz Porque lo tengo que decir así De verdad Mi respeto para ti siempre Coño Que se tuvo que enfrentar Al banco Durante tres años Y mira después La carrera que hizo Yo lo puse ayer En mi estado La paciencia es amarga Pero sus frutos son dulces Ahí lo leí Y tú La paciencia Viene de casa Pero es que Si en esos tres años No hubiese sido Víctor Claro Momento muy difícil Hay que enamorarse del proceso Yo llegaba llorando En mi casa Y mi mamá me decía No es tu momento Mire lo que tienes adelante En ese momento Caco Armando Y Gabriel Selección de Venezuela Y estaban en Pantera Ya tenía tres selecciones De Venezuela Más dos extranjeros Ya tenía cinco por delante Tú lo he hecho Gustavo Mazza he hecho Willy Naranjo he hecho Tomás Morrí he hecho Soteldo he hecho ¿Dónde está mi cabida De obtener el mínimo Tú no estaba Entonces Me decía ella Sigue preparándote Que va a llegar el momento Pero si te dejas de preparar Y te sigues quejando Cuando te llegue la oportunidad No va a estar listo Eso parece trillado Pero lo que menos puede hacer Es estar preparado Para cuando la oportunidad llegue Punto Punto No hay otra forma No hay otra forma Y esa arrogancia del jugador Que parece que cuando llega Listo llegué Estás comenzando A la larga llegar Estás comenzando Lo importante es mantenerse ¿Cuántos años fueron en el profesional? 29 29 29 años Imagínate Hay muchachitos Que no habían debutado Con 29 años Ajá Pero mira Una cosa Que yo nunca lo tuve claro También es Ajá Tú llegas en el 87 Aquí a la liga ¿Cómo fue Esa ida para Houston? ¿Cómo llegaste tú A la universidad de Houston? Llego primero A South Plains South Plains Texas Claro Año 88 Vino Larry Brown Asistente De la universidad De La Bama del Sur Donde La Bama del Sur Donde estaba Cruzado de estudios ¿Pero el mismo Larry Brown De los Sixers? ¿El Larry Brown? El Larry Brown Vino a ver a Gabriel En ese verano Chequear a su jugador Que estaba en la universidad Y me vio entrenando Y le preguntó a Paco Si yo era bachiller Si yo era bachiller Tú puedes recalcar eso Que la gente lo escuche Eras bachiller Ya era bachiller Si no estás estudiando No hay chance No hay manera No hay chance El proceso hubiese sido otro Exactamente Y la formación hubiese sido otra Y no estuviéramos sentados Listo Listo Yo creo que ese fue Lo primero en mi casa Si no estudia no juega En mi casa lo tuvieron claro siempre Tuve el borde chévere Pero si usted no estudia Es lo así Se acaba la película Y lo entendí Soy bachiller Estuvio en la técnica de San Martín Hasta el sexto año Donde tuvo la oportunidad De conocer a Pedro Scott Pedro Scott Mi primer entrenador real Después que las caimanean Bueno una pequeña falla técnica Cosas que suceden siempre No pero échale la culpa a quien la tiene Échale la culpa a quien la tiene Porque entonces van a decir Que nosotros bajamos un break Que pensamos algo que no era Siempre hace Allá Por aquí Por aquí Estamos hablando de Pedro Scott Y tu llegada a la Universidad de Houston Exacto Pedro Pedro Scott Técnica de San Martín Muy estricto fue peor conmigo Se lo agradezco siempre No me permitía más allá De lo que hacía Tenía que seguir el plan Que él decía Llego a la liga Vi una empleada de Rigorano En el año 88 La chica era Gabriel Me ve Me gustó lo que hacía Me preguntó si era bachiller Estudié Estuve un abogado Me recomendó hacer un curso Eso fue Finales de junio Me dice Tienes que hacer un curso De empleada de ahorita A enero que te vas a ir A Estados Unidos A un Dino College En Texas Hago el curso En el CBA Chegadito Yo soy de cero Aprendo algo De inglés Más allá De lo que tenía Al liceo Llegó un 12 de enero A Lobbock Texas Lobbock Lobbock Texas 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 ¿Cómo que se llama? The Red Raiders The Red Raiders Ahí le dio Bobby Knight Exactamente Llego al aeropuerto Y ese día jugaba El colegio Contra un colegio De Texas Donde jugaba Larry Johnson Big Mama Big Mama Me llevan directo Al aeropuerto Al gimnasio Ver juego Cerca tu un poquito más El micrófono Que tenemos que decir Larry Johnson Que la gente Tiene que saber Larry Johnson Big Mama El primer jugador De General College De la nación Segundo era cara Segundo era cara Para que la gente sepa Llego a ese juego Donde Larry Johnson Anota 48 minutos Vergación Pero Un dominio completo Yo dije ¿Quién es este? ¿De dónde salió este? De un informe Que es Larry Johnson Que iba a su último año Después estaba reclutado Por la Universidad De Las Vegas UNLV UNLV Running Rebels Exactamente Y empiezo mi travesía En lo que es Las universidades americanas Primer año Buen año O sea Pero tú fuiste Yo creí que tú Habías estudiado Los cuatro años En Houston Tú hiciste dos años De Junior College De Junior College Junto con Richard Medina Con Richard Medina Ahí fue cuando Es que jugaste con Richard Medina Claro Vamos juntos Coño Vaya dos Yo llego Llego mi primer semestre Ni siquiera Mi primer semestre de juego Mi primer semestre Fue de enero a mayo Aprender inglés Y más o menos A entender Tuve esa oportunidad El siguiente año Me dicen Necesitamos un jugador Puesto cuatro Venezolano Aguerrido Pero que tenga Algún conocimiento de inglés Te lo tengo Te lo tengo A lo que es Richard Estuvo dispuesto Y nos fuimos los dos A nuestro primer año En South Wales Donde terminamos Segundo de la nación Caramba Un gran año Pero vimos las finales En Hutchinson, Kansas Que eran los nacionales Pero fue un gran primer año Para los dos Él venía Ya era abridor Él venía del banco Pero jugaba 31 minutos Venía del banco Y Eso te da la preponderancia Que tenía A él Que la preponderancia Que tenía él Claro Entonces La combinación Venezolana Nos decía Nos fue muy bien Y Mi segundo año Ya empiezo a tener Ofertas División 1 División 1 UNLV Tuve Kansas J-Hawks Kansas J-Hawks Estuve en BYU Oh pero no era Mormón J-Hawks Y Le fue muy bien A Karen Me lo dice o me lo cuenta Y eso me abrió a mí la puerta Que el entrenador Pat Foster Fuera 3, 4 veces A escautearme Y en esos juegos Me fue Bien Una pregunta Pat Foster Era el entrenador De Houston Tuve una conversación Con el negrito Y me dijo Que ese tipo Era así como Bobinal Que era súper estricto Que tal Que pim pam pam ¿Fue así contigo? El 98 El 98% De los jugadores No tienen buena relación Mi caso fue diferente Mi caso Te lo puede decir Carlos Yo era el niño Mimado El mantillado De Pat Foster Lo que pasa Que yo siempre entendí Que yo hacía Lo que él decía Bueno lo que pasa Es que tú venías preparado En la cancha Yo iba a decir Que pasaba en tu casa Yo venía Yo venía De una doctrina militarizada Y eso Claro Toda mi carrera Ser así Pero Pat Foster Era una persona Yo no diría Margao Gruñón Pero no siempre Es un gruñón El tipo te enseñaba El tipo te ayudaba En las prácticas Lo que pasa Es que Por ejemplo Yo jugué con Bo Outlaw Que también fue una verdad Bo Outlaw Sí, sí, claro Super físico Atlético Y la relación De Pat Foster Y Bo Era la misma que Cari Inexistente Totalmente Política Y analógica Mire ya ¿Cuántos puntos Anotaste tú En la universidad Por partido? En el primer año En Houston División 1 El primer año Empiezo Softplay 19 Segundo año 23 Primer año En Houston 12 Y mi último año 23 23 Porque yo me acuerdo Una vez La primera vez Que me llaman a mí A la selección nacional Estábamos todos Concentrados Allá en Houston Yo llegué de Georgia T Con la guitarra El nuevo Con la guitarra Sí Pero el chocolate Me echaban hasta el día Él y Vitico Hasta el día Con la bendita guitarra Pero llego yo allá Y estamos en la universidad De Houston Porque entrenábamos mucho Allí Y la gente estaba loca Por Richard Lugo ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Y entonces Caminamos por ahí Y yo vi tu nombre No quiero O sea Quiero que me lo corrobores Porque yo recuerdo Que tú estás en el salón De la fama Allá De la universidad De Houston ¿Sí o no? Otro Hall of Famer Entonces para que no digan Esto no es pura ulla Esto no es ulla Papá Te lo estoy diciendo Me recordaste Que el entrenador De la universidad En ese momento Era Clyde Dressley Clyde Dressley Y quería A Richard Pero Sí, sí Ciego Estaba ciego Ciego De cualquier manera No se dio O sea la situación O no sé si El tercer venezolano En esa universidad En ese de Houston Coño Y entonces bueno Luego de ahí De la universidad Llega un pequeño Interim allí En la CBA ¿No? En the CBA Si yo estuve con Si yo estuve con Quastil y Thunder Lo dirigía Mauro Panayo Mauro Panayo Nah, guaraz Y la mitad de la temporada El asistente fue Dan Panayo Sí, sí, sí Mauro era O es El entrenador más ganador De la CBA Otro militar De esos Que me conseguí Mi camino Y bien Una relación Bastante buena Me va muy bien De la CBA Regresó a Venezuela Y empezó a hacer Mi periplo En Latinoamérica Brasil Argentina Uruguay Aquí, allá Pero mire Fíjate que hay otro tema Porque mucha gente Siempre piensa Que uno llega De Estados Unidos Y ya vienes Con el cartel De que eres esto Y aquello Y pa, pa, pa Es mentira Es pura paja Bueno, pero probablemente El cartel Como está el estado Bueno, el cartel está Pero Tiene que llegar Y Apostillarlo Podría decirse Apostillarlo Pero que la especulación También del fanático A veces Sobrepasa También la realidad Del contexto En el que estás Entonces, fíjate Una cosa Yo regreso También Cuando regreso De Estados Unidos Me encuentro Con un equipo Que tiene Cinco pibos Y viene a quedar campeón Y no son Cinco pibos Cualquiera Tengo a Richard Medina Cal Herrera José Ángel Hernández Miguel Ángel Yepes Y dos gringos ¿Cómo juego yo aquí? ¿Cómo juego yo aquí? Dije, a ver Yo ya caía coñazo Con todo el mundo Yo ya ofendía A quien me digan Y eso Así fue que me gané Mi puesto Pero eso vino De una amargura Bien arrecha Y yo creo Que tú y yo Tenemos eso en común Porque a mí me cortaron De la selección nacional La amargura más grande Que tenía en mi vida Fue el corte En la selección Que iba al mundial De Argentina 90 Y hasta el día De hoy Mantengo y sostengo Que fue injustificado ¿Por qué fue injustificado? Vamos a un cuadrangular En España Madrid, España Yugoslavia Venezuela Nigeria España Donde yo salgo junto Con Sanchez En el All Star Del torneo En el All Star Y te cortaron Los mejores 5 Porque el recuerdo Que no tuviste en el mundial Pero no recuerdo Los aprevió Claro, claro En el All Star De ese torneo Por un mil 18 puntos Cuando llego al cuarto Después del juego O sea, me da la mano Y me dice Bienvenido a la selección De Venezuela O sea, te dabas Con un número puesto No, no, no O sea, cómo me sacan Yo mismo soy Mira, yo no sé Yo no sé Pero las similitudes Yo no me voy a comparar Con Víctor David Porque no hay comparación Ah, pero no Pero veamos argumentos ¿Por qué sale? ¿Por qué no queda? Llego al aeropuerto De Maiketías Y me mandan a decir Con el fallecido Fredo Leoneta Que no vaya A Maracay Yo pregunto Sí, ya estaba acá Para dónde cambiaron Las prácticas No, estás cortado No existes el equipo Bueno, sabes que A mí me pasó lo mismo Cuando regresamos de Houston A mí me cortaron Recién llegando Tuvimos la primera práctica En el pedagógico Y nosotros Yo estaba en la universidad Ya en Estados Unidos Y obviamente Primer llamado a la selección Y yo dije Voy a todas Voy a matar Y me acuerdo Que Sam me decía En los entrenamientos Bájale dos Estás muy intenso ¿Qué tal? Yo decía No, pero hijo Yo tengo que ganarme Impuesto y tal Y me acuerdo Que una vez jugamos Un partido Porque el único El que más entrenaba De los jugadores experimentados Era el señor acá Pero habían otros Que bueno Que tú sabes Que estaban ahí esperando Y más o menos Cuando Julio Les llamaba la atención Que estaban seguros Que estaban seguros ¿Te acuerdas El incidente con la carta? Seguro Bueno, pero entonces Jugamos un partido Entre O sea Entre equipo Scrimmage Sí, un scrimmage Entre escuadros Pana Hemos metido una paliza Al equipo Arrecho Hemos metido Pero una paliza Porque estábamos Richard Lugo Estaba mi persona Luis Díazala Estaba Roque Ernesto Mijares Y otros Ay, Cheito Ramos Los nuevos Los nuevos Le dimos una paliza Y todos estamos No, vale Nosotros quedamos En el equipo Cuando llegamos Todos a Venezuela Para su casa Señor Para su casa Pero para mí Fue el momento Determinante De mi carrera Ajá, pero Tu reacción inmediata Estás cortado Y tú vienes Con esa Con esa atmósfera Mental De que ya yo estoy listo Y dentro Realmente en Venezuela Con ese mojón Que ya estoy listo Ya soy el tipo ¿Sabes? Del mojón A la rechera A la frustración De los sublimos A los ridículos Llegué a mi casa Le cuento a mi mamá Tanto así que Los Juegos del Mundial Nunca los vi Wow Los Juegos del Mundial No podía verlo Claro No podía No podía Y eso es algo Que quien no pisa Una cancha No lo entiende Jamás Llamo a Foster Le digo Mira Me toca irme Un mes y medio después Le digo Estoy listo ¿A dónde vienes tú? Estoy listo Le damos un pasaje Y me fui un mes y medio Antes Me preparé Corrí Cero Un programa Porque tenía esa Esa piquiña Y voy a demostrarle A todos ellos Que se equivocaron Y de soundtrack Eye of the Tiger Eye of the Tiger Y fue algo que De verdad Mi manera de entrenar Si yo entrenaba Ahí cambió Ahí fue El enrosque Donde yo dije La única manera De yo ser Lo que quiero ser Es superando Lo que quiero ser Y fue entrenando Pesa, pista Corre Producto Todo lo que salía Lo probaba A veces No sé que yo andaba Siempre con un Deja que llega el momento Deja que llega el momento Que tengo cuentos de eso Oye Pero es que es un punto De inflexión Si uno Si el atleta Como tal No toma Ese tipo de bacha En el camino Como combustible Para salir adelante Olvíbelo No dedíquese a otras cosas Yo lo llevé al máximo De los extremos Si no estás obseso Lo dijo ¿Cómo es que se llama? Ahorita la película De Juan Charnán Gómez Con Con O sea Si no tienes obsesión Por algo Es que la necesitas Necesitas Y a mí me cambió Llevo a Houston Ese último año Ese año Y muy bien Físicamente Y regreso a Venezuela Y casualmente El entrenador Que me corta Es el entrenador De Pantera De Miranda Ese año De regreso Coach ¿Cómo le va? Dios mío No puede ser No puede ser Bueno Pero es bueno Porque te enfrentaste De esa situación Fue una Relación Política Porque no había Ningún tipo De afinidad De nada Yo hacía Lo que me decía Jugaba Pero llega el momento Donde ya viene La madurez Y nos hicimos Y nos hicimos Amigos Nos hicimos Conversamos El tema Yo le digo ¿Por qué me cortaste? Después He pasado un tiempo No creo que tenía La experiencia Pero tuve Presiones externas Eso siempre Eso siempre ha existido Entonces Pero ya Para continuar Eso es profundo Tuve que entender Claro Claro El aspecto político Dentro del deporte También Porque los equipos A veces se manejan De esa manera El que no lo crea No ha estado ahí No ha estado ahí Mira ¿Cómo estamos acá? ¿Estamos bien? Estoy bien So far so good So far so good too Ok Entonces fíjate Luego se termina Después de que te echaste Toda esa matada Termina en la selección De Venezuela Y en la selección Que todo el mundo recuerda Jugando de piloto Que bueno Que la gente Que te lo voy a decir así Con el trible más feo Pero Con el trible más feo Con el trible más feo Con la confección De parte de relevo De prueba No, no, no Hay que tener los ojos Y ver los videos Claro No era mi mejor punto Ese Pero No era mi mejor ángulo Pero el coño El madre anotaba Y entonces Era siempre Tampoco era que perdía la pelota No, no, no La pelota la perdí Si era por estética No lo hubo Pero eficiencia Yo era el estilo más octavo Eficiencia Lo que pasa es Lo que pasa es que El caballero aquí Es un anotador El caballero siendo anotador No va a permitir Que nadie le quite la pelota Entonces Bueno, está bien Si la paso bien Pero si no Nadie me la quita Y voy a hacer el tiro ¿Qué pedimetral no ha pasado Por esas circunstancias? Eso fue lo mejor que me pasó a mí Jugar de Poingart Es una posición Para mí Es lo más difícil Que hay en el gobernador Sí, sí Por eso que yo digo Muy difícil Que usted vea A jugador de 40 y algo de años Jugando de piloto En una liga Una posición muy exigente Demanda mucha energía Y no es fácil Te digo que no es fácil Yo estuve esos años Me tocó Pilotar en unas olimpiadas Estamos hablando del Yo dije Si yo puedo con esto El pináculo Del baloncesto mundial Si yo No siendo piloto De una olimpiada ¿A qué le puedo temer? Se lo pongan al que sea Claro A mí me hizo eso Irreverente de verdad En mi carrera Nunca tuve miedo De tomar un tiro A la chiquita O tomar el tiro Eso lo sabemos nosotros Todo redundante O tomar el tiro libre Yo eso me cambió A mí me cambió Esa experiencia De ser piloto Tú sabes que era difícil Bajar la pelota a Sanche Para todas las prácticas Físicamente El piloto Más incómodo Que he visto Más allá de Caco Que tampoco era fácil Recuerda Yo estaba de tercer piloto Y los minutos Se lo estaba quitando No era Sanche Pero Sanche Me tocaba Caco Cuando me tocaba Caco Wow Para que te lo ganes Para que te lo ganes Claro No me vas a quitar Claro Me estás quitando Mi comida a mí Las experiencias Definitivamente No son comparables Pero mi último año El líder superior Fue con Pantera y Utilka Y estaba Caco Dentro de la disciplina Caco, Pablo Palacio Willy El Chivo, Gutiérrez Flan Lideri Que es para descanso Y Sam Estaba jugando Su último año Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Se llamaban Magos de Miranda Algo así Ah bueno Claro, claro Me toca en el parque Miranda Marcar a Sanche Para que podré imaginar Lo que significaba Para uno Una circunstancia similar A la que me pasó Con Armando En capítulos anteriores Y Sam Yo lo estoy sobremarcando Y se va a desmarcar Para recibir la bola Y me hizo así Con el antebrazo Ya, ya, ya Aquí en el pecho Ya Yo duré 5 o 6 segundos Que no sabía Quién era yo Corriendo detrás del tipo Claro Como un golpe de cemento Claro La fuerza de ese tipo Era No, no, no Era una columna Mira Chamo Yo he escuchado Todo tipo de anécdotas De esa locura Escuché una de una pelea No quería A Gabriel Así que Gabriel No era ningún Eso está en YouTube Eso está en YouTube Si quieres verlo Y después encima Eso no es una fábula Eso es una realidad No, no, no Eso fue verdad No, Sánchez Un animal Un saludo al gran mago Era un animal Para mí Uno de los grandes Que ha formado jugadores En Venezuela Mi persona Dar, Gabriel Armando Diego Diego Es que todos queríamos Ser como Sánchez Muchos pasaron Por sus manos En cuanto a Algún consejo Trabajamos con él Mucho tiempo Y de verdad Que uno de las personas Que me dijo Mi es uno No 98 Cuando aprendas a postear Tu carrera se va a extender No entendía Lo que él me quería decir Mismatch Cuando llegué ahí Jugaba más pequeño Faba la línea Mi juego se amplió Se expandió Ya no era el juego medio Ya no era la penetración El triple Ya tenían una cuarta arma Y cuando uno Hay jugadores que son Anotadores Y jugadores que Que pueden anotar Cuando tú tienes Esas cuatro herramientas Tú eres un anotador puro Domina las cuatro facetas Del juego Que pocos jugadores En Venezuela Se han dedicado a eso Juego medio Juego largo Penetración Y el posteo El juego más completo De la historia En Venezuela De una vez Tiempo Más completo Sí Completo Dribla Mete Salta Lo acabas de escribir ¿Quién? Está difícil Claro que está difícil Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Que es tu compadre Porque Lo que pasa Es que no saltaba mucho Más completo Pero clavaba Pero clavaba La máquina La máquina Puede estar ahí La máquina Ah, nacía de todo Posteada Víctor, todavía Entra en esa conversación No, yo no tenía Muchas de las facetas Que no pude aprender Recuerda que yo empecé tarde Claro ¿A qué hora comenzaste a jugar? Yo no fui A mi primer nacional Fue un nacional de mayores A los 19 años Ah, imagínate Fue a béisbol ¿Tú jugabas a béisbol? Claro Yo llego al baloncesto Bien tarde Oye, pero sabes que Hay una Una simbiosis Ahí bien arrecha Entre el béisbol Y el baloncesto que en Venezuela Porque hay un coñazo De jugadores De la que te enfocaron béisbol En otra época El baloncesto El baloncesto Pasa A ser una fiebre Después de los 80 Y algo 83, 84 Que la NBA Perdón, empieza En los canales venezolanos Exacto Pero todo era béisbol Todo béisbol Y el impulso Termina siendo usted En 92 Claro Empezamos con el béisbol La mayoría Amandouk era un prospecto Nech era un prospecto Carnot Jogó oligol De su primer año No jugó béisbol Ndk Era un prospecto Imagínate Estamos hablando De jugadores de esa selección Que jugaron béisbol Ante a baloncesto Listo Yo no pulo Muchos fundamentos Porque no tuve tiempo Yo llevo la liga Sin anotar la pelota Del triple Eso le da mucho más mérito A lo que hizo Yo no tuve triple Hasta el cuarto O quinto año Paco me agarró Y me dijo La saco El cojo así Paco y William Boxing William Boxing Caramba Me mejoran Y entonces yo digo Aquí en Venezuela Cuando clavan la pelota Cuando tapones Cuando metes el triple La gente reacciona diferente Y dice Bueno yo puedo hacer esto Pero eso fue lo que Para mí La tarea más difícil De mi carrera Redondame la respuesta El jugador más completo De la historia En nuestro país Según tu concepto Dame un ratito Un ratito más Vamos a hacer una cosa Dame un ratito más Permíteme Por favor Por favor Por favor Para ir pensando Y tratemos el pensamiento Esa no la había pensado El más completo De la historia Vamos a poner los parámetros De completo Corra Salte Dribble Meta Defiende Claro Todo Postee Postee Tenga gendos Por eso Es un tema No es el que más metió No es el que más reboteó Dale la mía Víctor David Un momentico Pásalo Víctor David Hay un video por allí Que se hizo viral Donde está un chamo hablando Y de repente dice Pásalo Víctor David Y sale Víctor David No les trago Qué fenomenal todo eso No, pero yo la escuché Tengo una canción por ahí Es un trap Una banda El que la pasa no la mete Ajá El que la pasa no la mete No, pero vamos Vámonos Yo quiero aclarar esto Porque este posca Le va a dar la vuelta al mundo Soy el tercer en asistencia De la selección de Venezuela Gregory Vargas Sam Shepard Y mi persona Ajá O sea que algo Póngate un loto Ajá La selección En el mundo En el mundo En la liga de nosotros Sam Shepard Mijares Armando Soy el sexto En asistencia Es la historia Pero ya 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 Que el guate de 29 años Esa es la que te va a decir Ah bueno Pero yo sé Hay que pasarla Entonces La gente me dice Pero es que guate muchos años Eso no tiene Eso tiene que tener un peso Eso también Eso también tiene un peso Fui longeo Porque me mantuvo en el tiempo Entrené No tuve lesiones Claro Yo te voy a decir Pero la pasada Pero la pasada No está No está No siempre la pasada No, claro El que pasa no mete Y el que no hace no pasa Y llegaste El que pasa no mete El que mete no pasa Es que se le habla en comillas Que era bajudito Hájale un clip a ese Ajá Fíjate Porque De repente Tú llegaste Y entraste En un trance Anotador Durante unas temporadas Que fue una vaina Impresionante Tú sabes Quien fue esa persona Que me Me incitó Y me mostró Las maneras De que yo Tenía que convertirme En un anotador puro Paco 10 Paco 10 El que me dice Ya tú nos vas a hacer más piloto Qué bien Tú vas a hacer un puesto 2 Un puesto 3 Tú tienes que mejorar esto Tienes que mejorar la carrera Tienes que mejorar la visión Tienes que mejorar la salida De las cortinas Y eso Eso requería Yo paso a hacer donde Julio Toro llama El club de los 500 No sabía de ese club No, no No conozco ese club de los 500 500 Pero hasta lanzada diaria Yo paso de 300 A 400 Paso al club de los 500 Ya era una rutina Lanzadas Lanzadas Y llegó un momento Que pasase el club de los 600 Llegué al club de los 1000 En un momento Donde contraté a los muchachos Que trabajaron conmigo Uno de ellos está muerto Alexis Y me pasaban la pelota Pero la pelota no me podía pasar aquí Ni aquí Eso era aquí Los eduqué A trabajar conmigo Durante todos esos 3-4 meses Y eran 300 pelotas en la mañana 300-400 en la tarde Y 300-400 de la noche Durante 6-7 meses Bendito Llegaba un momento Que eso era automático Yo ganaba la pelota Cuando salía de mis manos Eso era si entraba o no Ni siquiera cuando Uno se voltea Eso lo hacía yo Hace Lo dijo él Lo dijo él Y el baile Esto no es pura bulla Te lo estoy diciendo Esto no es bulla Yo puedo enseñar videos Donde yo tiraba la pelota Y me iba antes de que entrara Y entonces era En ese momento Era una arrogancia Ahorita es estilo No, pero es que Hay una vez ¿Ah? Sí, sí, sí No ocurre Y fue después que yo Pero hay una vaina bien arrecha Porque a mí lo que me gustó De jugar con Víctor David Porque de hecho Yo comienzo a jugar con Víctor David Cuando estoy en la selección de Venezuela Pero luego jugamos juntos En Delfines de Miranda Claro Cuando jugamos ahí En Delfines de Miranda Que jugábamos para Paco Hay un talentazo en ese equipo Pero marico Era la vaina más fácil del mundo Entrar Y poner una cortina Es lo que salía el tipo Y cuando salía él Ya tú sabías Que iba a ser Si tú veías que el hombre tuyo Salió un poquito Hacías así Te la dejaba Claro Y por eso es que luego A mí La salida de la cortina Aprendí a jugar Aprendí a jugar Con todos los jugadores Así Con Diego Guevara Era la misma vaina Cortina Y Diego salía Esa cortina Solito Limpio para lanzar Y si no Se las va a caer Al negrito Ese movimiento Era por lo menos 200, 300, 500 veces En una semana Y era un momento Que se hace automático Yo sabía que cuando salía Con los pies un poquito raro Me paraba No Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no La penetración O el tiro corto Entonces un momento Que era Era Un lenguaje corporal No Espérate Voy Quédate Voy contigo Entonces eso se hace Yo era muy demandante Con mis compañeros En cuanto No me hiciste la cortina Fastidioso Fastidioso Como él solo Era Claro No te la voy a dar ahora Porque no me entiendes Era un Un tome y da Un negocio Me das y te doy Claro Pero me gustaban Los grandes Darles 3, 4 peloticas Porque El grande Se esmeran A hacerte la cortina Pero si tú Pasas y tiras 5 Coño Pasa Víctor David Es que se entiende Un momento Se pasó No eran 5 Si no eran 10 Llegó un momento Y yo dije Espérate Derrumbando el Ya 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 Voy a Voy a No Uno aprende Mira mira A mi me quedó una vaina De la temporada 2001 Creo que fue Temporada 2001 Que fue cuando rompiste El récord De más puntos Anotados En un partido Aquí en Venezuela Que anotaste Creo que fueron 68 76 76 puntos Y entonces ¿Usted era el piloto? El piloto era Ernesto ¿No? Lloyd Daniels Lloyd Daniels Pero Ernesto estaba también ahí ¿No? Es que él fue ese Que si estaba Ernesto Sí Claro Eran los dos Los dos Teníamos uno Lo llamaban Mamosa El once Cualquiera de los Podía bajar la pelota Porque yo me acuerdo Porque yo me acuerdo Que ustedes también Tenían a Tenían a Lloyd Daniels Claro Tenían a Lawrence Moten 6-9 Lawrence Moten Y tenían a A A A No vale Al pivo Al otro gringo Que tenían Era La araña Ronnie Pero entonces me acuerdo Que una noche Yo salgo con los gringos De cocodrilo Y estaba recién llegado Al país Y bueno Me la pasaba con los gringos Para arriba y para abajo Y entonces estaban hablando Del juego de Víctor David Y uno de los jugadores Estaba diciendo No bueno Ese día jugamos todos A hacerla solamente A Víctor Y le dije Mamá huevo Y después no joder Y el coñazo A punto que le mete Todos los días A todo el mundo Si se la va Tiene que meterlo No claro Tiene que meterlo También Lo que pasa es que Estaban como unos haters Porque ellos no habían sido Los que lo habían metido Mira Sabes que estabas hablando También del tema De De la preparación Y el esmero Y uno de los temas Que yo quería traer a colación En este programa contigo Era el tema De la capitanía Y el liderazgo Y la disciplina Y como se entrelazan Esas tres cosas juntas Bueno la capitanía Y el liderazgo Es prácticamente lo mismo Pero ninguna de esas dos cosas Las puedes obtener Si no tienes la disciplina Para tener el ejemplo Y coño Y me quito el sombrero contigo Porque Me acuerdo Ir con este señor Aquí en el centro comercial De Chacayito A buscar la La maleta esa Que él se llevaba De proteína De aminoácidos De esto De todas las pastillas Eso era un pro No 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 Pero este Calerrera Viajaba Con la maleta Con la maleta Y tres maletas así De productos Que decía Los productos Y los equipos de sonido La música De Buenos Aires Estos son hermanos Infinitos Pero Salsa o rap Si No las dos Yo soy Variado en la música Salsa Rap Música venezolana Francisco Pacheco El mejor El mejor De la historia Pero El liderazgo Yo veo El liderazgo Más allá De ser vocal De ser Ejemplar Yo no te puedo exigir A ti algo Que no hago Exacto Entiendes Yo no te puedo exigir A ti Mira Pero Vamos Vamos No la lance Cuando yo lanzo Veinte Entonces uno Tiene que tener Una medida Estamos hablando Relación entre hombres No es fácil Estoy escuchando mucho De Mamba Mentality O son vainas mías Mamba Mentality Antes de COVID Acuérdate que No Acuérdate que COVID Terminó haciendo un estudio Una tesis de grado Prácticamente agarrando Cosas de todos lados Pero 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 A mí me ayuda mucho A mí Me enseñaron En mi casa Mi papá El hábito de la lectura Para mí Me diferenció De mi generación Que yo tuve la oportunidad De experimentar Cosas más allá De lo que no sé Cosas mentales Visualización La lectura Por aquí Cultura general Cultura general Hay muchos chamitos Escuchando Viendo esto Porque gracias a Dios Hemos tenido muchísima receptividad Cojan datos Claro No es más allá Estudiar Leer Hablar inglés No solamente salir A partir de tirarla Las obras de teatro Tienen un detrás del telón Claro Y el detrás del telón Es la que la gente no sabe Sí señor Lo que la gente no sabe Automotivación ¿Cómo tú te motivas En un juego Cuando metes 40 Es fácil Pero cuando vienes En un mal juego Cuando la gente te pita Cuando estás en una cancha hostil Donde todos los insultos La cancha donde más te insultaron ¿Cuál? Toda Esa es una línea Esa es una línea Ya, ya, ya Ya, ya Yo era un matón Yo era el enemigo público Número uno Será un matón Será un matón Entonces Entonces Será un matón En ese entonces Ahora con las Con las reglas Que se estipulan En el baloncesto actual ¿Cuántos puntos meterías tú? Yo gané Nueve Títulos de anotación De anotación ¿Cuánto me tienes ahorita? Mi copa Era más de 25 Como 30 No, no, no Ya va En mi momento Tuve el Championseta De 35 puntos En adelante Yo tuve 30 y pico De puntos En una final De promedio De promedio En una final No es que yo anotaba La pelota Yo entendí Y aprendí a anotar En muchas maneras Culiotoro me enseñó Una de las jugadas Más fáciles del mundo Cuando está el pío Siempre vas a quedar solo Sí Y eso era algo Que en el momento difícil Que se rompió la jugada Back pick al grande Se iban los dos Entonces como eso Yo tenía muchos trucos Backdoor Sobrecargado Cuando te metías Las manos aquí Y sacaba el favo El echadito para atrás El echadito para atrás No El take back Ah Pero el ese El echadito para atrás Fue uno de mis Movimientos Que no sé De dónde salió El doble paso El doble paso El traspié de Víctor No sé dónde salió El El echadito para atrás Yo me acuerdo El traspié de Víctor Que ahora es caminata Claro El traspié de Víctor Can, can, pum Can, can, pum Eso ya en el más 50 Lo dice Me encantaron caminar Sí, me encantaron caminar Sí, me encantaron caminar Pero entonces Tú te me estabas adelantando Del programa Entonces llegó Llegó el chispán El chichobelo De Margarita Que estuvo allá visitando Y de repente me dice Coño Fui a ver un torneo Master 50 Y adivina que el primero Que vi llegando ahí Fue Víctor David Entró Y apenas entró Primera pelota que agarró Chin, chan, can, triple Reloj suizo La vaina no cambia Y eso que ya tiene Un coñazo Reflea un músculo Memoria Lo que bien se aprende Mira lo que pasa Me retiro en el 2015 Y fue un golpe psicológico Pero yo te puedo Yo te puedo hacer Una crítica Con todo el respeto Que te mereces De ese año Estuviste en un programa De televisión No me acuerdo Si fue Tony Carrasco Creo que fue Tony Carrasco Que te pide Un programa de televisión Te estás entrevistando Y cuando 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 te enfocan Víctor estaba así Y yo digo Coño Víctor está haciendo pesas No Y le preguntan Ahí donde vengo Y le dice Coño si hice pesas Porque para aguantar el choque Y yo en el momento Te soy sincero Lo primero que pensé Coño Víctor no debió De haber hecho pesas Porque subió mucho En musculatura Y su juego va para otro lado No Fue lo que pensé en el momento No Se fue diferente Me retiro en el 2015 Un golpe psicológico No debo nevear No debo anuncesto Me retiro de todo Me voy a las pesas A la vez No debo hacer nada 3 años Sí Me voy a amarrar A las 3 de un día Y me cansé Son una alarma Te lo juro Claro Que era salud La alarma Claro Y Yo iba a los juegos De los muchachos En el que De Willy En el otro En el club de la metro Sí claro Juegas Yo predicaba Más nunca juego Más nunca juego Baloncesto Más nunca juego Baloncesto Lo predicaba ¿Sabes? Pero ese momento Donde la salud Por el medio Me dio una foto Me llama Víctor Junior Estaba unido Me dice ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Víctor Junior Sí Mi esposa Mamela ¿Qué pasó? ¿Estás hablando? Sí, sí Estaba realmente Si puedo mostrar la foto Tenía 36 kilos de más En comparación de ahorita Y en comparación A la ficha ese De Converse Que tenía Yo cuando estaba Patrocinando No, no Porque la gente Habla No, no Aquí tenemos jugadores Que han sido patrocinados Por marcas de zapatos Más allá de los ponies Van Olivares Habían los Combers En Navidad Y con Navidad Claro, claro Me acuerdo a ese afiche Me parecía Parecía un boxeador Porque además Estaba cortadito Y decían Hombre ¿Qué te pasó? Sí Y fue el momento Donde Hubo Primera vez en mi vida Urgencia Tuve urgencia De cómo hago ahora Para Y la única manera Era el baloncesto Y el gimnasio El básquet Lo había siempre Sí Llegó Y empecé a jugar Master 50 Con la hermandad gallega Y los primeros Tres meses Terminaba un juego Y me dolía Hasta los lóbulos De la hora Era impresionante Lo que me costaba A mí El juego Tres, cuatro días Volver a jugar O la semana Y en un momento Yo creo que no Creo que ya no me han Y seguí insistiendo Y seguí bajando Y seguí bajando Fue mejorando la cosa Entra el ego En la competencia En los jugadores Porque entramos A un campo Donde te digo Los que no pudieron contigo Creen que pueden Aprovechar ese momento Eso es parte de una verdad Lo conversaba Con Moñito Contreras Hace unos meses Donde él Justo previo A un torneo En el Chato Un Master 45 Que yo terminé jugando Con la gente De Bajos de Caricuau Y él le estaba dirigiendo A la gente del Chato Justamente Yo fui a la primera práctica Y después no me llamaron más Entonces Un saludo Moñito Entonces Este Él En esa oportunidad Que nos reencontramos Estaba Domingo Clemente Estaba yo Había otro panas más Donde decía Acuérdense que Hay un grupo De jugadores Que en su momento No estaban al nivel Pero eso no dejaron De trabajar Y probablemente Habrán muchos consolidados Que cuando pisen la cancha Se encontrarán A tipos que están por encima A nivel físico Por lo menos Porque no pararon nunca Y eso es una realidad Sí, Dago Hay jugadores Que a lo mejor No jugaron Profesional A un buen nivel Los jugaron Pocos años Pero ahorita Físicamente Están bien Sí, claro Entonces Si tú Quieres jugar Con el nombre No, yo fui Si tú no te preparas Y compitas Pasas trabajo Vas a pasar trabajo Hay que correr Claro Te voy a poner un ejemplo Alejandro Valle ¿Cuántos años tiene Alejandro Valle? Alejandro De tener Un año De sueño más que yo 5'5 5'6 Robert O sea Es un pura sangre En la cancha Y de vuelta Y de vuelta Vítico Vítico Richard Grito Impresionante Impresionante La manera en la cual El tipo llena el carnet Por los laterales Y saca el triple Saltando ¿Ok? O sea No ves que A pie firme ¿Qué te hace eso? Te llena el ego Y tú dices Dios Vamos a poner mal nivel De otro tipo Son hijos míos No pueden ser papás míos ahora No, no, no No, no Es que es difícil Es que es un coñazo Para el ego Si usted no es egocentrista Cuando va a los centros Juega otra cosa Entonces yo dije No, tengo que prepararme Y esa preparación Me ayudó No he llegado a mi top Y tampoco quiero Ya tampoco Pero me siento bien Me siento bien en la cancha Puedo hacer cosas Que hacía antes Y eso de ahí Entra en la competencia Pero sin preparar Le comento a los jugadores De 50 El que no se prepare El que no juegue Y mire Y una cosa Y este mismo mensaje Por lo menos Para los jugadores Jóvenes Porque Te lo digo así Desde el comienzo De la primera Superliga En el 2020 Que vimos muchas nuevas estrellas Jugadores jóvenes Que no habíamos conocido Pero Hoy en día Nos quejamos también Porque hay muchos gringos Y no tienen cabida Dentro de los equipos Pero es que también Parte de la responsabilidad También recae sobre ellos Porque ¿Cuánto han mejorado Su juego De ese entonces Hasta acá? Y eso es lo que a mí Me preocupa O sea Porque yo te veo a ti Yo tuve experiencias contigo Que jugamos juntos Y te vi trabajar Y entrenar Y de verdad Que eso a mí siempre Me motivaba muchísimo Porque digo Este es el capitán del equipo Le está echando más bolas que nadie Yo tengo que echarle Más o Más que él Igual o más Si yo quiero que hagan el equipo Y entonces Veo estos panas Que no sé Parece que ya están Como que conformes A donde llegaron O simplemente se quejan Y bueno Que se quede así la vaina Oye un mensaje Para esos panas Tú lo ves Más allá de trabajo O cuestión de personalidad Yo lo veo como Personalidad Pero el trabajo también Es que una cosa A mí para las dos cosas Tienes mucho que hay Es una mistura Hay una mistura De muchas cosas Tienes mucho que hay Con el entorno Porque entonces ahora Estás en un equipo De la Superliga Sales del gimnasio Y tienes reconocimiento público Te piden 10, 15 fotos De aquel estacionamiento Y empiezas a creerte La película Empiezas a creerte La película Yo digo que Las redes sociales Han cambiado Por eso yo siempre he hablado De eso Profesionalizarte Eres un profesional En serio Donde comienzas A ser profesional Cuando dejas de ser Es que no dejas de ser Pablo ¿Qué es la palabra Profesional en el baloncesto? Que metas 20 puntos Yo creo que Que pasas en una cultura De cómo comes Cuánto descansa Todo 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 pasa A ser parte De 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 algo Y todos los días Todos los días Uno con 50 años Uno mejora Claro Nosotros estábamos hablando Antes del programa Me tocó hacer La parte televisiva Y uno Y uno Y uno Y uno se Y uno se estudia Eso Esa vaina fue un golpe De humildad Para mí Claro Y uno mejora Y uno dice Mira Estoy repitiendo esto Mira este es esto Hice aquello Eso lo otro Y gente cercana a ti Te dice Mira Tienes esta Este ademán Tienes esta cosa Y uno se analiza Entonces en el baloncesto En el deporte Lo más rico que hay en el mundo Te pagan por algo que te guste Nosotros somos privilegiados De ser profesionales En una cosa ¿Cuántos profesionales hay? Te pagan por el baloncesto ¿Cuántos médicos o ingenieros hay Que no les gusta su trabajo? Muchos ¿Cuántos jacquebolistas hay Que no les gusta su trabajo? Pocos Tienen que presentarme Exacto Un jacquebolista Pero en serio En serio Cuéntame Eso no existe O un béisbolista Que no les gusta jugar béisbol O sea nosotros tenemos una bendición Que nosotros ahora que estamos retirados Gracias a Dios que la entendimos en sus momentos La preparación El ser mejor cada día En mi caso yo decía No, yo tengo que mantener Mis promedios Tengo que mantener Y eso me llevaba A eso de los productos A la psicosis Entrenar A la pista Buscaba que ejercicio Estaba de moda Y a las pesas Y como me preparo Y como mejoro Como busco potencia Uno se reinventa cada día Y una cosa Que también Que los fanáticos Quizás no No lo ven Porque claro Siempre ven a Víctor David Como la figura Pásame la Víctor David El anotador El capitán Pero mucho De esa capitanía Ese liderazgo También Iba por Ayudar a los jugadores Más jóvenes Y por lo menos Desde mi punto de vista Conmigo Siempre fuiste muy vocal Para decirme Ajá Tienes que anotar más Tienes que hacer esto más Si quieres tener sección Pero ¿Cuál fue tu jugador Un jugador Que tú hayas tomado Bajo tu ala Y que lo hayas llevado? No, no No te puedo decir Uno solo Porque se ofende Ajá Te puedo decir Néstor Mijares Creo de Vallenilla Raúl Amundarán Arnaldo Amundarán Sancudo Centeno Betelmí Lenín La Tormenta La Tormenta La Tormenta Imagínate La Tormenta Era el consentido tuyo Claro La Tormenta Muchos jugadores Lo que pasa es que yo tuve eso Yo no inventé El agua tibia A mí me agarró Sanchepo Me agarró Gabriel Caco Gustavo Se lo hubo Se ha notado El mismo Tomás Morri Willy Melquiá Donde me dieron consejos Me ayudaron Me dijeron Yo creo que Lo que pasé fue la entorcha Y era más allá de la cancha Donde Yo ahora estricto Con eso echamos en cosas Que uno Cuando tienes 15, 16, 20 años Uno puede cometer exceso Entonces si no tienes a alguien Te diga No, eso no está bien hecho Porque pasa a ser Siempre necesario Pasa a ser una moda ¿Entiendes? Yo critico mucho Un jugador de baloncesto Que está gran Que está en su momento Con otro Te llegas de la mano O no Te llegas de Roma Espérate ¿Qué beneficio te trae? Hazlo en tu casa Hazlo en otro lado Pero ¿Qué mensaje estás mandando? ¿Qué imagen estás vendiendo? ¿Qué mensaje estás mandando? ¿Qué mensaje estás diciendo a mí? El fanático Que sigue siendo del barrio Que eres de la comunidad Que esos son tus padres Y no los olvides No tiene nada que ver Tú tienes que ir mejorando Para tu bien Porque Armando dijo algo que es así Siempre hay alguien que está viendo Siempre Siempre alguien que está viendo No existe un crimen perfecto Aunque creamos que nos salimos con la nueva Siempre hay alguien viendo Eso es mi consejo a esos jóvenes Es que uno en la vida Tiene que mejorar como persona Uno puede mejorar la vestimenta Él habla La manera Mira como come Eso no te va a hacer Creído Esos son ejemplos Que van a ver tus hijos Que van a ver tu gente De tu zona Que este mejoró Pero en la cancha En la cancha te ven soft Eso pasa Pareciera que si no te comportas Como el resto Entonces Pero Dile eso Dile eso a Tim Duncan No te lo veas Ajá Pégale que no va a meter más Ajá Toma 40 Ajá Tú siempre estás entendiendo Tú tienes que mandar el mensaje Porque si no Si no se hace Se hace viral Cuando te pega El tipo no mete Ajá Cuando duele sangre Insisto Las comparaciones son odiosas Pero voy a mi punto No Recién Yo tenía más de 3 años No jugaba baloncesto Y me invitan a jugar En el bloque 17 Del 23 Del 17 No Del 20 Y me voy a jugar En el primer juego A mí me había dado Covid Que por cierto Nos vimos allá Y nos saludamos Primer juego 3 puntos Y salí ahogándome Segundo juego 10 puntitos A mi hijo Y Se me ocurre preguntarle En el carro Papi ¿Cómo jugué? Y me dice Bueno bien Pero Me dice Pero es que tú No metes casi puntos Y yo lo veo Metiste 10 puntos Papá 2 tiros libres Y 4 sextas El niño no falla No, no, no Bueno Esa honestidad Entonces Si va Al próximo juego Le digo ¿Cuánto meto hoy? Bueno Mete 15 Man Entro Las dos primeras pelotas Que fallo Y está un grande Defendiendo Y dice Déjalo Que él no va a hacer nada ahí Acuida allá arriba Y lo veo Y es que Está bien Yo estoy en esa etapa En la cual Trato de no molestarme Por nada Pero en ese momento Era necesario Que me molestara Un tiempo fuera Y le digo Dámela Que él va a saber Que él va a saber Quién soy yo Dámela 28 Le metí ese día No ya Por dónde Marcar Eso es una creencia Eso es automotivación Claro Si uno no tiene eso Pablo No juegue a báquebol Tú no puedes ser Un jugador élite Jugador élite No es todo el mundo Jugador élite No es meter 41 días Jugador élite No es tener una buena temporada Jugador élite Es tener Temporadas consistentes A través de tu carrera No todas pueden ser buenas Ojo Pero en tu prime Si tú no eres prime Usted no es estrella Exactamente Hay estrella Y superestrellas En Venezuela Han existido Pocas superestrellas Que la gente Iba a ver jugar La gente iba a jugar Antes de los venezolanos No al gringo Exactamente Por ahí viene Sam Por ahí viene Pablo Por ahí viene Gabriel Es más Los americanos Llegaban adaptándose Al creyoyo bueno Y el creyoyo bueno Siempre tiene que tener Un liderazgo En mis equipos Como andaba yo Todos los equipos De nosotros Y creo que hasta el momento Que yo me retiré Claro Es que tú tienes que imponer Claro La sentencia era brutal Más allá de que el americano Puede hacer un tipo De 30 puntos Y te va a ayudar Tú lo traes a ti Claro Tú no lo dejas Que liderice el equipo No puede No puede Él no conoce La Mediosincrasia La sincrasia De nosotros De venezolanos Las maneras Cómo tú levantas Un rookie Yo vi muchos rookies Que llegamos A una práctica Pues yo pasé por eso ¿Qué tiene este? Fulano El ser humano Es o circunstancia En mi casa No hay mercado Usted tú tienes Que tener el liderazgo Anda Anda Sí Resuelve Oye Fíjate Fíjate que tocas un tema Muy Arrecho Porque Es un temazo Dentro del baloncesto Nacional Porque también existe Un mojón colectivo De que la gente cree Que todo el mundo Gana ¿Cómo se dice eso en inglés? General Un mojón colectivo A un colectivo Colectivo Un colectivo Un colectivo Ajá Y entonces Las cosas no son así Muchas personas Cuando terminan la liga No tienen nada más Que hacer Como completa Después los jugadores Jóvenes Que no tienen Ni para comprarse Unos zapatos Y entonces la realidad es real que no es todo lo que se pinta claro no siempre es así no siempre es así y siempre recuerdo uno de los grandes jugadores de este país que siempre apoyaba a todo el mundo y que poco luego hicimos todos en colectivo por ayudarlo que es Omar Juan ayudó a muchos jóvenes y lo que hacíamos era lamentarnos claro, ayudó a muchos jóvenes de la buena manera de corazón nadie se lo pedía era algo admirable que después como tú dices no se lo retribuimos a él cuando tuvo su situación exactamente fuimos en colectivo egoístas con él bueno y Omar donde quiera que estés allá en New Jersey todos mis saludos porque de verdad que Omar fue uno de los grandes y si piensa Venezuela no lo traemos uno de los grandes compañeros de equipo aunque el peor de los compañeros de habitación porque ese hombre no dormía jamás y cuando uno se dormía te decía Pablo estás despierto Pablo estás despierto siempre quería hablar todas las noches pero tremendo persona me dijo tremendo tipo pero yo estuve la bendición de jugar con los grandes y aprender de los grandes del país una persona de personalidad muy Iván Bolívar dentro de la cancha pero un super caballero un caballero claro yo a morder mi juego Iván la primera persona que yo dije yo quiero jugar como él la primera persona que me gustó como jugaba no sé pero en Venezuela yo quiero ser como el tipo tengo la oportunidad de jugar con él la selección de compartir de aprender yo le decía el rey de la maña muchos trucos tenía Iván no hacía más trucos con un doyés no 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 la manera de por ejemplo él le dijo mis primos viven en las lomas y él se vio en las lomas él fue y le dijo a Fran Díaz que jugó profesional hoy le meto a tu primo 40 esa es la que me iba a llegar la información cuando yo lo voy a saludar ya yo estaba molesto ya alguien conseguió ya se te había metido en la cabeza entonces esas cosas tú las vas aprendiendo y ¿entiendes? por eso yo llego a la cancha y puedo decir a veces puede ser un arrogante ¿entiendes? pero funciona pero es parte es parte del negocio hoy cogen 40 y hay que no tenga la mente fuerte se lleva 45 se lleva 45 se lo va a tomar personal todos son hijos míos todos son hijos míos mira coger todos son hijos míos hace rato hace rato yo no le estoy agarrando a mí todos son los míos él estaba hablando él estaba hablando del prime ¿no? lo hablábamos fuera de micrófono una pasantía por gigantes una por guaros panteras cocodrilos te retinas en Zulia ¿cuál es el prime prime de Víctor David en esos cinco equipos? ¿cuál? ¿en cuál equipo? cocodrilo o pantera me nombraste dos uno cocodrilo o pantera no pantera pasa que en ese interín juego los dos equipos recuerda que yo juego final de 94 cocodrilo pasó a pantera que venía a llegar último y somos campeones la historia de televisión en la sed enciente que se ponen las zapatillas de último lugar a campeón el siguiente año José Obaldo para mí con el respeto de todos los gerentes no gerentes que han pasado en la historia de este país en su momento tipo que estaba adelantado tipo que iba a estar ponido a ver a los americanos y se sentaba con ellos qué tipo de nacionalidad tenía el tipo estaba en otro nivel en cuanto a a cómo conformarlo ya que hablaste de uno de los mejores gerentes y tu entrenador aquí en Venezuela qué entrenador de verdad te marcó yo tuve etapas donde son claves Néstor Salazar Paco Díez William Bocir Bruno de Avesio Bruno Bruno tuvo la 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 manera de conseguirme en mi mejor momento ¿se estás entendiendo? Bruno tiene una manera muy particular sí, sí y con Bruno yo mejoro mejoro mi 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 mejor cosa que era el tiro con Bruno mejoro el tiro que era ya mi carta de presentación pero que Bruno en su momento tirado detalles del pie del abrazo de la cabeza de la ceja del hombro detallitos que no lo consigue ningún libro y esos detalles hacen una gran diferencia es lo que trato yo cuando yo he trabajado con jugadores de este nivel con Benares Luis yo trato de enseñarles esas cosas que no es que la jugada de salir de aquí hay detalles del tirador que son esenciales salir de una cortina esperar el momento la cabeza hacia adelante el codo que no se vaya son detallitos que no son tan difíciles pero que pues esto en práctica son diferentes te hacen diferente ángulos sentimientos yo vi muchos grandes lanzadores en Latinoamérica Oscar Smith gran amigo la bestia gran amigo tenemos respeto mutuo Cassiano Eddie Cassiano Eddie Cassiano Puerto Rico Lefty Pichicampana Pichicampana ¿está hablando de él? Pichicampana mira ahí falta él a la pivote lo que falta es él a la pivote compró un cuadro para no perder con nadie cuando tu nombre aparece en esa misma oración en esa conversación tú dices en serio algo hice en serio ese carajito de Guarataro flaquito de 1.76 que nadie creía en él entonces yo siempre pongo yo puse un dicho en estos días que dice solamente alguien tiene que creer en ti alguien y ese es primero que todo tú mismo eso te pone emocional en alguna oportunidad te ha sentado alguna oportunidad hacer un timeline una línea de tiempo desde que comenzaste hasta donde terminaste donde estás ahorita te pone emocional hasta he llorado claro te lo juro se me ha salido un lagro claro donde yo pude haber agarrado otro camino yo vengo de una zona difícil Guarataro zona roja donde muchos de los míos no las pueden contar de mis amigos ¿sabes? pero estamos hablando de Ramli hace rato conocido en otra época mis últimos años de liga superior lo que con él tremendo pana de que tú eso yo saco la cuenta y digo qué bendición de que yo pude haber hecho todo eso misericordia no era el mejor no era el mejor donde yo nací jugando habían tres cuatro mejores que yo pero el talento hay un compadre mío Juan Bencho fenómeno metía pasaba corrida estoy hablando de un talento que hubiese sido una superestrella de la liga profesional de la liga profesional de la liga profesional si hubiese tenido el mismo destino que tuve yo no que no trabajaba trabajaba entrenábamos entrenábamos juntos aprendimos muchas cosas juntos no le tocaba su destino no era ese la gente me dice pero tú no llegaste a la NBA no era mi destino claro que tan cerca estuviste yo hice todo lo que me tocaba para hacerlo la CBA me fue muy bien veintipico puntos por juego donde te llamaban es la G League hoy claro mi posición en ese momento de cuántos jugadores en el que se me gustan en la NBA los europeos latinos Rolando Blasma solamente solamente Iván fue un gran jugador de la universidad Iván mató la universidad pero justamente se lo toca que eso a mi te quitó el sueño a una oportunidad no tú me preguntas a mi con toda mi humildad tú eres uno de los mejores del país si los números están ahí bueno es que yo creo que eso es consenso nacional no claro es que yo creo que tú vas a feo que diga que no que se siente ahí que nos cuente no la juego más vistoso pero yo me voy a los números porque porque dicen ahorita que Lebron es el más completo de la historia veintiocho mil veintinueve mil puntos diez mil asistencia diez mil rebotes no sé cuántas finas coño y todo eso está respaldado y ahora va a ser cuando Lebron pase a tener treinta cuando pase a Karim ahí la cosa se viene esta temporada óyeme la cosa se pone ruda yo soy Michael óyeme claro todos somos Michael hasta el día de hoy porque Lebron sigue jugando claro vosotros yo no los comparo Lebron sigue jugador activo mi frase es que el mejor de la historia es Michael pero el más completo que yo he visto ha sido Lebron James pero fíjate fíjate todo lo que está diciendo Víctor ahorita tiene mucho que ver con el respaldo que te da también el trabajo que él puso durante tantos años para mantenerse a ese nivel y eso tiene que ver con la disciplina ¿tú sabes quién es Iván Guayra? claro Iván Guayra él y yo él me entrenaba en el Hebraica y el único espacio que teníamos de entrenamiento era de seis cuartos de la mañana a ocho y cuartos o sea cuando yo entraba al gimnasio que me encabentaba yo le decía yo estoy lanzando y ya están durmiendo era mi manera de motivar yo me acuerdo yo me acuerdo que están durmiendo ¿entiendes? ya le llevo un paso adelante claro mira es shit talker como este ninguno porque además entonces cuando estaba entrenando cuando tú llegabas a los entrenamientos del equipo o sea como el fuere y él ya estaba ahí y decía you all sleep I'm training baby y si te hablaba en inglés y te hablaba mierda y ta 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 no yo y claro y esa es la confianza que tienes que tener por eso es que yo siempre pero mucha gente Pablo lo toma como como arrogancia sí que pedante claro que creyó porque no conoces a los que vos y cada quien busca sus herramientas como para motivarse y como para mejorar y eso a mí me me fortalecía mira te tengo una pequeña dinámica aquí porque ya hemos hablado bastante y la producción se pone ahí más o menos es el momento donde lo ponemos a bailar no, no, no cantas primero y luego bailas claro eso está en otra fase no, pero este dame tú tu cinco titular histórico de Venezuela dame yo conozco puesto uno puesto uno no ha sido en Venezuela no, no, no vamos a ponerlos todos vamos a hay que ponerlos a todos yo sé que tú vas a decir pero no vamos a meterlos a todos tienes que mojarte puesto uno puesto uno puesto dos el flaquito Iván puesto tres me meto yo no, no, no no, no no, no no esperaba menos de ti no esperaba menos de ti puesto cuatro car y puesto cinco el bachaco el bachaco la reflexión comparado con Oscar fue más prolongada sí pero para mí el caso el fenómeno más grande que ha tenido Venezuela es Oscar Toro claro de los sin techos la NBA Oscar no fue a la universidad Oscar no fue a la CBA Oscar no fue Oscar de los sin techos a la NBA literal eso hay que hacer un libro donde dice sí se puede de los sin techos Oscar decía que tenía que subir los 495 escaleras a la NBA él no tuvo ningún filtro de CBA él no tuvo ningún filtro de la universidad él no tuvo la CBA él no tuvo la GLE no hablaba en inglés Oscar no hablaba en inglés Oscar Torres para mí es el ejemplo más grande de superación que existe en Venezuela la verdad que no en todos los deportes en todos los deportes búscame una situación similar y yo no sigo hablando mira Oscar me quedó con la selección que fue para Grecia la selección mundialista de Grecia que él estaba en el año no quedó en esa después esa era la época de Diego de Diego y Roque y yo él fue cortado ahí después tú tienes también este Oscar jugaba de 4 y después aún así cuando yo llego acá a Venezuela en el 2001 que es la primera vez que yo veo a Oscar Torres nuevamente yo digo este carajo o sea físicamente es una bestia pero todavía no ponía bien el balón en el piso te acuerdas el primer ese sudamericano en Valdivia cada vez que la ponían en el piso le caían encima para que para que hiciera el turnover pero el carajo como trabajó si no viene superación demasiado en ese equipo tienen que estar los 3 NBA claro si nos vamos a él que sería interesantísimo ponerle un 5 que se enfrentara a ese 5 por ejemplo si nos vamos a la NBA yo pongo los 3 NBA los 3 NBA Richard y yo 1, 2 1, 2 y 4 pones a KD4 pones a KD4 pones a KD1 claro pero es que Richard es el mejor no vamos a caso de Lebron Richard es el rebotero y el taponero más prolífico de la historia del baloceto los números lo dicen Richard es el campeón rebotero en dos mundiales diferentes papá estamos hablando de otra cosa el jugador con que yo más cómodo jugué en la posición 5 Omar o Alcorro otra cosa Omar pasando metiendo más completo que Richard entonces son debates que son difíciles porque tú tienes que por donde nos metemos la última pregunta Víctor ¿el equipo campeón de Pantera o el de Cocodrilo? sentí más el de el de Pantera ¿por qué? porque fue mi la primera vez que que me ponía un equipo en los hombros con dos extranjeros de nivel Ronnie Trunkin y Antoine Guber estoy hablando dos gringos de nivel dos extranjeros importados dos americanos de mucho nivel y yo tuve esa madurez de decir no equipo va conmigo vamos como vaya yo por eso es que es el campeonato en el 2008 parte importante del equipo pero no tenía ese dominio que tenía en Pantera en el año 95 pero cuando entré al salón de la fama si alguna vez a mí no me han bajado ni una camiseta ni un gimnasio estamos en Venezuela ese es un punto ese es un punto pero preguntaron ¿dónde está la descarga también? bueno nosotros no hemos bajado entonces tú dices ajá y si toca el momento de bajarla ¿en qué gimnasio? o se verá casa o el equipo para carrillo voy a entrar en el salón de la fama con una camisa que dice cocodrilo pantera así bajar de un lado con la de camarilla del otro y con esto también papá bueno por supuesto pero insisto yo he tenido en mi vida jugar 15 años la gente me da méritos mis números de la selección son más difíciles que en la liga no es fácil jugar 15 años en la selección al nivel que se jugó que se jugó yo sé cuando yo le digo a la gente vean los números de la selección por eso que yo digo estoy entre los mejores sí para mí es un territorio neutro que es la selección yo me quito el sombrero hoy mañana y siempre con nuestros 3 NBA pero bueno si esto vamos allá de eso obviamente y eso lo ha demostrado el tiempo yo voy a poner un ejemplo Oscar Emíl fue de NBA no porque no se dio el lujo de decir no es considerado para muchos el mejor jugador de este continente sí de 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 México hasta la Patagonia hasta la tierra cerra el fuego por ahí viene Ginóbile es un salón de la fama pero que ese señor que me notó 39 mil puntos en todas las ligas juntos más que lo que me notó Karim que dice puede ser mejor de Latinoamérica automático el automático no 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 solamente se puede comparar a los de Puerto Rico en Dominicana yo me quito sombrero como nuestro 3 NBA claro que sí tengo un estrés en relación con los 3 los respeto y sobre todo conociendo el comienzo de cada uno de ellos como Oscar Torres te digo que hay que hacer un libro de ese muchacho vamos a hacerlo sí hay que un editorial un editorial que se preste un caso inédito un caso inédito en el mundo no pasa ningún filtro bueno Víctor señor bueno gracias por venir para que la última la última la última la última pregunta la última pregunta porque por ahí me dijeron en San Agustín la semana pasada capitán de los 7 maris y yo coño esa no la había escuchado eso es autoproclamado así me lo dijeron te lo estoy diciendo o sea como estamos en el país de las maravillas uno no sabe que pasa el autoproclamado ¿sabes quien me puso ese sobrenombre? Iván Guaira Iván que lo nombré antes de eso Iván Guaira fue la persona que me empezó a llamar así y me gusta me gusta ese remoquete que suena suena como a suena a grandeza a grandeza bueno gracias a Iván no, no suena a otro camado tú lo sabes bueno capitán un placer tenerte aquí gracias a usted Darwin siempre también el barco poder hablar de Valocesto gracias y bueno para todos ustedes suscríbanse por mí va a ser bulla hacemos ruido pero esto no es bulla haters take it easy suscríbanse a nuestro canal pura bulla en youtube síganos por las redes la verdad que aquí estamos hace toda la bulla posible nos quedamos con todo que vaya a fe gracias gracias chau 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 chau